Pues eso, vimos Kaelith, que es toda la parte esta de aquí arriba, y bajamos hacia aquí abajo para ver lo que era y llegamos al castillo de Morne, donde creo que encontramos a un pibe, le hablamos de que estaba su hija por ahí, y la hija luego la sespichó bastante épico, y luego el pibe desapareció, y después de eso nos empezamos a subir por aquí, hasta aquí arriba, y después de eso nos empezamos a subir por aquí, hasta aquí arriba. Pues vamos a ir a la cárcel, y vamos a ver que enemigo nos espera, vamos a entrar a la cárcel, a ver que nos depara el futuro, caballero del crisol, este es el que está en el castillo de allá, vale, así no te meto tanto, así que voy a probar a meterte con magias, vaya leche, vale, no te hago tanto a magias. Y me ha matado del todo. La virgen. Y es que además de este tío no me puedo alejar porque se está acercando a mí todo el rato. Y me mata con el suelo tío, se saca alas y me mata, bueno y esa cola que. Voy a probarlo con ese de ahí, me parece bastante pringadillo, voy a probar a reventarle, a ver que hace. No le he dado a él. Lo que mete. Con esto voy a reventar al otro, bastante seguro. No me des con el escudo por favor. Es que siempre me da con el escudo de mierda tío. ¡Qué barbaridad! Toma dos ataques, esos son tres. Te esquivo el tercero, pum, toma otro. El escudo no te lo esquivo. Eso jamás te lo pienso esquivar. ¡Bien! ¡Mierda! Toma. Sí, hombre, que te lo has caído, chaval. Ven a por mí. Ven a por mí si te atreves. Bebo. Antes de que pase cualquier cosa. Y volvemos. Vale, fallas esa. Te doy yo con esta. Te esquivo esta. Bebo de ceniza. Y estos. Y te reviento. Esa me la como, no pasa nada. Y esa me mata, tío. No me lo creo. Vamos. Esto es un uno para uno, tú y yo. Ese ataque de cola es una mierda. Y muy falso además. ¡Venga ya! ¡Venga ya! No ha habido aviso, no ha sacado las alas. No ha dicho, bueno, venga, voy a volar. No, no, de repente ha dicho, pum, estoy volando. Te pego con esta. Vale. Te esquivo esta. Te esquivo esto con esto. ¡No! ¡Sí! Una. Un, dos. Y te pelo gordo. Pumba. ¡Ay, no, no, no! ¡Que se me... ¡No se ha levantado! ¡No se ha levantado! ¡No se ha levantado! Me ha dado. ¡No pasa nada! ¡Y se saca la cola! Esquivo este. Esquivo la cola. Te golpeo. Te esquivo. Te esquivo otra vez la cola. Te golpeo. Y voy a esperar un ataque. Te esquivo. Te esquivo otra vez. Te vuelvo a esquivar. Una. Dos. ¿Y qué forma de terminarlo? ¡Que hay un golpe gordo! ¡Dios! ¡Vamos! Característica del crisol cola. ¡Qué locos! No sé lo que es eso. Un pedazo de milagro. Otro milagro, tío. Me ha matado. ¡What the fuck! Solo la mitad de la vida. Carcel eterna del llanto. Voy a empezar a reventarle a Sis. Con el espadón. Venga. Ven para acá, chaval. Que te voy a poner hasta arriba. Y ni la vas a ver venir. Vale. Y ahora. Es cuando vamos a sacar las magias. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el boss. Espero que os haya gustado. Ha sido un boss complicado, la verdad. Marca cicatrizada de Radagón. Aumenta los atributos, pero también aumenta el daño recibido. Escúchenme, chicos. ¿Qué es? Un poquito más de daño recibido. Comparado con meter más. Yo lo estoy viendo. Vámonos. Vale. Vale. Creo que este pie ya le tengo hecho. Y me falta el resto. A ver, tiene pinta de que algo va a hacer. What, 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 what? Algo ha hecho, definitivamente. Oye, ¿y por aquí se puede subir? Ya lo reventaste, qué fácil. Es que tampoco atacaba. Es un plan. Y va reventando eso. ¿Y esto qué? En el menú de duplicación de recuerdos, puedes duplicar los recuerdos que hayas adquirido previamente. ¡Hala! ¿Y ya está? Vale. ¡Es que es la trampa! ¡Un hechizo, chicos! Ya es que... Ah, no. A ver. Vale, no. No, 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 no. Perdone. Perdón usted. Ya me voy. Me estoy yendo. Me estoy marchando. Adiós, adiós. Si mato eso, vas a escapar. Porque no tiene buena pinta eso que está ahí arriba. Pobre hombre. Mis condolencias. He caído en una trampa del transportador. Y diréis... ¡Qué puntada! Vamos a explorar. Lane del capital del reino. No, me van a dar por culo. Os lo aseguro. Pero por todos los lados. ¡Chicos! ¿Qué hace una caja en un gimnasio? Hacerse caja fuerte. Por ahora este pibe va a caer. Me da igual que sea un pedazo de gigante. ¿Y te puedes lanzar hacia aquí? ¿Puedes hacer ese ataque hacia aquí? Fuego, 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 fuego. Pero si este bicho le mato me dará muchas almas. ¡Hala! ¡Hala, qué bonito! ¡Vaya, por Dios! ¡No mata otra vez! Y visto que ahí hay un cofre. ¡Tío! Apenas he entrado. Déjame en paz. Quiero ver lo que hay en ese cofre. Talismán de rocío bendito. He tenido suficiente a explorar. He mirado Kaelid. Castillo de velo tormentoso. Se ve bonito. ¡Qué flipas! Además con las ramas del árbol áureo. ¡Fua! Es espectacular. Se ve muy tormentoso. ¡Oh! Oye, ¿cuál es tu plato favorito? Pues el hondo. Cabe más comida. Prueba con este agujero. Los guardias desconocen su existencia. No me da seguridad, pero voy a hacerlo por el reto. ¿Y por qué hueco tengo que ir? Dices. Por ese de ahí. Y ya está. En plan. ¿No hay enemigo? ¿No hay nada? Pues chicos. A las 10. Te pito y bajas. ¿Te has comprado un coche? No. Un pito. ¡Fuera de aquí! ¡Qué susto! Paripos en llamas. No me acabo de comer la trampa más vieja escrita en la historia. A un punto de gracia. Menos mal que le dice una barra de pan a otra. Te presento a una amiga. ¡Eh, locos! Tío, ¿tú estás en un cumple o qué? ¿Me has visto venir y no me has disparado? ¡Uy, un punto de gracia! Eso es un punto de gracia, chicos. Esto es un punto de gracia. ¿Te sabes el chiste del autobús? ¿No? Suele pasar. Gracias a pérdida de descubierta, chicos. Aquí me despido de vosotros, chicos. Espero que os haya gustado el directo de hoy. Nos hemos cargado un montón de bichos por todos los lados. Y hemos entrado al castillo este, que ha sido un coñazo con todos los bichos que había por aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en el próximo directo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!